¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de todo lo que tienen que saber de este nuevo trailer acerca de la nueva colaboración de Fortnite con Destiny 2 y es que estos dos increíbles juegos ya después de mucho tiempo y por fin van a estar colaborando así que en este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber pero antes que todo y antes que nada recuerda que te puedes venir rápidamente a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador pueden utilizar mi código de creador JacoboYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible y aparte de que ayudarían muchísimo al canal y también les recuerdo obviamente que se pueden suscribir con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos muchas gracias por el apoyo y ahora si podemos comenzar con este gran video primero que todo y primero que nada como vieron a inicios del trailer podemos estar observando una nueva localización en el mapa supuestamente y es que en esta ocasión en este pequeño avance lo que nos dejan ver un poquito sería una nueva localización y nuevas skins que estarán llegando próximamente dentro de Fortnite con la llegada de esta misma colaboración como les digo ahí pueden estar observando muchos nuevos personajes que están de regresos como Katus tenemos varias skins y nuevos iconos acerca de Destiny 2 como las nuevas skins que estarán llegando la verdad es que este trailer nos deja ver muchas cosas oficiales que estarán llegando próximamente dentro de Fortnite ya que para los que no sepan Fortnite no nada más agrega este tipo de cosas solamente porque si ahí podemos ver varias skins otras unas cuantas que pues obviamente no han llegado dentro del juego y otras que posiblemente ya conocemos como muchas armas que tenemos también dentro de ello pues tenemos obviamente lo que vendrían siendo las skins y todo eso pero bueno como les digo esta nueva colaboración con Destiny 2 estaría llegando a partir del día de hoy supuestamente en la tienda de objetos estarían llegando estas nuevas skins serán tres skins, tres aladeltas, tres picos, tres mochilas y un gesto que estará llegando como les digo la verdad es que está demasiado increíble y como les vuelvo y les repito supuestamente estarán disponibles en el día de hoy en el cambio de la tienda de Fortnite ahorita por pantalla les voy a poner todas las skins o todos los cosméticos que se nos acaban de filtrar arriba tendrían las tres mochilas de cada personaje las tres skins que estarán llegando justamente con estos personajes los tres piquitos bueno cuatro en total y lo que vendría siendo el gesto incorporado de estos mismos personajes de Destiny 2 quiero saber aquí abajo en los comentarios quien de ustedes juega Destiny o quien alguna vez de ustedes ha jugado Destiny yo la verdad desconozco mucho este juego no lo conozco completamente así que les estaría mintiendo si les dijera ah no amigos yo conozco mucho este gran título mientras tanto como les vuelvo y les repito justamente ahorita por pantalla les quiero poner a todos ustedes lo que vendría siendo un gameplay de como se estarían mirando justamente estas nuevas skins dentro de la tienda de Fortnite que ahí las podemos estar observando la verdad muy bonitas estas tres skins también quiero saber aquí abajo en los comentarios pues bueno cual sería más de su agrado y todo ese rollo les vuelvo y les repito estas tres skins estarán llegando en la tienda de Fortnite en modo de poderlas comprar justamente en la tienda de objetos vaya la redundancia la verdad es que a mi ninguna de las skins se me hacen bonitas creo que las skins que estará sacando Fortnite dentro del juego de Destiny 2 todavía están mucho mejores estas serían las tres skins que estarán sacando dentro del juego de Destiny 2 no me pueden mentir en Destiny están sacando unas skins demasiado chulas demasiado coquetas y creo que en Fortnite a lo mejor y como no estoy familiarizado con el juego se me hacen un tanto feas pero esa simplemente es mi opinión cabe la recalcarla pero bueno la verdad es que creo yo que están bastante bien como les digo pues estas estarán llegando en esta ocasión en el cambio de la tienda de objetos es todo lo que sabemos de esta nueva colaboración pero bueno les quería subir el trailer que nos dejan ver muchos secretos en un par de horas más por el canal les voy a traer un video donde hablaremos acerca de todas las filtraciones de la temporada 4 que en el día de ayer les comentaba en el video donde les hablaba del regreso de Iron Man y es que tenemos filtraciones demasiado increíbles pero eso simplemente será para otro video aquí por pantalla tendrán el gesto que estará llegando mediamente con esta colaboración que la verdad es que no está tan mal creo que está bastante bien supongo yo pero bueno justamente estos serían todos los cosméticos que estarían llegando así se estarían mirando cada lote de cada personaje para los que lo quieran conocer pues obviamente como estarían llegando cada uno y como les digo pues simplemente los podremos comprar en la tienda de objetos de Fortnite la verdad es que a mi no me gustan muchísimo pero simplemente les quería dar esta nueva noticia así se verían dentro del juego bastante chulo, bastante coqueto pero como les vuelvo y les repito creo que el trailer nos deja ver muchísimas cosas increíbles y que con los rumores de la temporada 4 pues obviamente podemos ya confirmar alguno de ellos otros cuantos aún no pero si tenemos el regreso que bueno pues simplemente lo hablaremos en el siguiente video mientras tanto sería todo por este video espero que les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos al rato en el cambio de la tienda de objetos tendremos estas nuevas skins de esta gran nueva colaboración y sería todo nos vemos adiós adiós amiguitos y